Cada vez que en Argentina un crimen se vuelve popular, un grupo de periodistas empiezan a investigar el caso. Y estas son sus historias. Tal vez se hayan enterado o no, pero ya que estoy les cuento, el hijo de una fiscal fue acusado de abuso sexual como 400 veces. Hasta que en una filmación lo vieron casi matando a una mujer. Entonces la justicia dijo, bueno, capaz que llegó la hora de intervenir y hacer algo con este tipo que aparentemente es peligroso. Y fue detenido, casi, porque no fue detenido, está libre, ahí anda. La cosa es que me interesa hacer un video de esto porque plantea dos temas que quería tratar hace rato. Y no encontraba la oportunidad para hacerlo, así que lo voy a hacer en este video. Lo voy a sacar ahora rápido porque en una semana ya la gente se va a dejar de indignar por esto. Entonces nadie se va a acordar quién era este tipo. Van a decir, ¿qué? Llamen a mi vieja. Ah, ese. Hay algo que me vienen comentando hace mucho y hay un debate interesante que es si nosotros, o sea la gente de internet, le estamos dando fama a gente nefasta como por ejemplo esta tipa. Que con tu cuerpo haces lo que querés y que con tu recto podés tener relaciones sexuales. O laje, que ese tema me toca de cerca porque hice como 5 o 6 videos, no sé cuantos videos ya hice ríndome de laje. Yo creo que ahí hay que analizar las cosas en contexto. A mí no me gusta ser autorreferencial, pero bueno, puedo hablar de mi canal y de las cosas que hago. Pero mi postura entre estos temas es que agarro gente que ya es popular para plantear un discurso alternativo. Si bien lo hago exagerando y con montajes en joda, trato de plantear mi forma de ver el mundo. Ahora cuando lo hacen las páginas de memes o Infobae, lo que están haciendo es ganar clics con esa gente. Entonces ellos sí los están haciendo famosos. O sea, son medios de difusión completamente masivos que están agarrando un tema y lo están masificando ellos. Entonces ahí creo que está la diferencia ética, que no sé si tengo razón, capaz que le estoy haciendo un mal al mundo. Y no sé si estoy ayudando a las nuevas derechas a ser populares y legitimarlas. Pero bueno, es una pregunta que queda pendiente, que no se va a resolver hoy. Y los videos ya los hice, ya están subidos, así que tarde. Y el otro punto es cómo los medios de comunicación agarran a este tipo para lavar culpas. Porque si ustedes ven, siempre se refieren a él como un loco o un enfermo. Un ser medio psicopático que sí puede caer por algunas, muchas de las características que tiene. Y él será homosexual seguramente. La mente informal es que este tipo, más allá de que pueda tener problemas mentales o no, es un usuario funcional de las redes sociales. Eso de acosar mujeres, mandarle fotos de su pene o todas las cosas que él hace, se llama usar internet. Es una de las prácticas más normalizadas y menos repudiadas que existen hoy en día. Hola linda, guá que hermosa sos, más linda ni o no, y más copada, sabes la de sexo cutearia tener. Hola linda, te mando un beso grande, me gustas mucho, discúlpame esto es una apuesta. Ni ha de falta que contestes y discúlpame si te faltó el respeto o algo paredido. Tienes una carita divina y un cuerpo hermoso, toda una mujer. Hola linda, cuando vi tu foto tuve que cambiarme los pantalones, ya que estás tan buena que de solo verte tuve un orgasmo. Lo curioso es que cuando grupos feministas empiezan a denunciar estas cosas, las tratan de feminazis, dicen, eh, ya no se puede piropiar, eh, ya no se puede hacer esto. Y después cuando un tipo casi mata a una mina, o se comprueba que andaba abusando de gente, dicen, eh, pero qué monstruo. Esta sociedad, esta sociedad se va al carajo. Yo me niego a caer en la posición fatalista de que la sociedad está perdida. Miren a dónde llegó la sociedad, que permitimos esto. Hay un sector importante de la sociedad denunciando estas cosas y hay otro sector burlándose. El sector que se burla es el que hoy en día se muestra indignado por la existencia de ese tipo. Inventaron que no hay que decir... No la acoso. La que no hay que decir... La que no hay que decir, tiropos, que son todas feas. No digas eso que después te matan. Estabas vestida de una manera sexy, o sea que podías atraer más. Estabas vestida con pantalones, como tal. No, pero por ahí filmás hasta uno a ver y entre nosotros los amigos nos mostramos. Si la violación es inevitable, relájate y goza. El problema con la televisión es que no reconocen que cuestionar víctimas o hacer ese tipo de comentarios es lo que hace que esta gente tenga la impunidad de hacer lo que hace. Además esto no solo no es repudiado, sino que hasta a veces es premiado. Miren cómo siendo un acosador serial se puede ser exitoso en la vida. Y bailando incluso. Así ha sido el paso por el juzgado del youtuber acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años. ¿Cómo te sentís? Me archo modelo, me cojo tipo tragos, todo. Oye, ¿de qué podemos acusar a una persona que su libro ha sido bestseller, que van un montón de chicas adolescentes y así le podemos hundir y desprestigiar su imagen? Porque está manchando mi honor, está manchando mi honor. Nunca habéis tenido a más de un millón de personas ahí detrás para recordaros día tras día y acosaros en todo sitio. Es un acoso cibernético, ¿entendés? Entonces, mirá, se fue una chica. Es un acoso cibernético. Esto es fallo de haber editado con el programa que se usa para modificar conversaciones de WhatsApp. Chats, son todos chats. ¿Vos sabés que se pueden armar chats por internet? ¿Vos sabés eso? Después no se extrañen si mañana sale una remera que diga, llama a mi vieja y todo. ¡Ja, ja, qué chistoso! Hay pensar que solo acosó 400 mujeres. Así que bueno, este fue un video corto porque quería decir esas cosas. Y después en la semana subo un video como los que vengo subiendo, más elaborados y todo eso. Así que saludo. Esta persona me está ayudando. Esta persona hace que mi vida sea más feliz y mejor. Me voy a suscribir, que no me cuesta tanto.